muy bien comenzamos aquí tenemos una plaquita de 20 centímetros por 10 la segunda tiene 10 por 10 con esto vamos a hacer el dispositivo para hacer las perforaciones trazamos una línea a 4 centímetros del extremo en los cantos continuamos esa línea de estas líneas son muy importantes ya lo van a ver en el transcurso de este vídeo que se vean bien trazamos una línea en el centro y en los laterales también a 12 milímetros 15 milímetros también puede ser con ayuda de un gran y hacemos la intersección y en el centro continuamos a una línea más larga muy bien perforamos en los laterales con una broca de 10 milímetros muy bien ya con una broca de 12 otra perforación en el centro siempre sobre la línea a 20 milímetros del extremo marcamos para tener de referencia y hacemos una ranura de ingreso que es muy importante podemos llegar a continuar esa línea de ingreso o ranura de ingreso hasta los 25 milímetros un poquito más a 3 centímetros como lo ven en la imagen hacemos marca y entre esas dos marcas en el centro hacemos una ranura puede ser con una fresita de 6 milímetros o una broca en la segunda con la misma fresita hacemos una perforación muy bien aquí tenemos dos plaquitas que tienen tres centímetros y medio por 10 a los lados le vamos a hacer perforaciones ahí van a ir tornillos para dosar a la más pequeña eso va a ir encolado hacemos perforaciones guía para que los tornillos entén bien derechitos y sin rajar la madera perfecto perfecto en la más larga le vamos a colocar en esas perforaciones que hemos hecho las que quedaron tarugos de 10 milímetros vamos a poner una prensa para que no raje la madera esto hasta terminar de colocarlos restiremos las prensas y en el centro le vamos a poner un tubito que tiene por afuera 12 milímetros y 10 milímetros por dentro eso queda el ras lo armamos ponemos un tornillo en el centro con arandela y del otro lado también arandela y mariposa aquí ya estaría terminado el dispositivo esto nos ayudará a hacer las perforaciones centrarlas para enterugar placas o maderas cualquier tipo de placas o tablas muy bien vamos a hacer las pruebas aquí tengo un par de plaquitas de 18 milímetros de melamina lo que vamos a usar es una broca con un tope de madera sobresale unos 3 centímetros vamos a poner los tarugos que hagan tope en cada cara el centro nos queda precisamente justo en el centro del canto de la placa hacemos que quede parejito en uno de los vértices como para tomar de referencia puede ser por afuera o por adentro perforamos de un lado y a modo de espejo hacemos lo mismo del otro lado fíjense que queda parejo el borde del dispositivo con el vértice de la placa tiene que estar a modo de espejo igual de un lado que del otro colocamos los tarugos que sobresalen unos 15 milímetros ahí colocamos el dispositivo otra vez en la ranura del extremo para ubicar el ajuste en la misma posición y ajustamos hacemos que haga tope la plaquita pequeña y ya nos venimos a la medida colocamos una segunda placa la de abajo y la primera nos va a servir de guía una vez que ya tenemos la profundidad colocamos prensas o sea la ubicación de los tarugos una imagen vale más que mil palabras fíjense cómo voy llevando y centralizando las perforaciones según el tarugo va la perforación en su hermana gemela colocamos tiene que coincidir tanto en cara como en los lados fíjense fíjense está al ras la cara con el canto de la otra placa muy bien ahora voy a trazar otra línea sobre la cara de la segunda placa y la primera placa y la primera plaquita la acostamos la que tiene los tarugos le sacamos la pequeña la pequeña plaquita nos va a estorbar así que directamente la apoyamos y tiene que coincidir las líneas una con otra la de la cara la de la cara de la placa de la melamina con la del dispositivo eso hace que quede centrado en la línea la perforación que vamos a hacer está alineado con el tarugo con la placa hermana o sea que tiene que llegar centrada la placa borde con borde o canto con ganto muy bien ahora lo que voy a hacer es unir cabeza con cabeza para eso tengo que ir a la placa colocar el tope o sea la pequeñita contra la cara ajustar ya tenemos ubicada la posición colocamos la hermana la placa hermana ponemos parejito prensamos y ahí por el tarugo lo ubicamos con el tarugo en la ranura del extremo y perforamos y nos van a quedar las perforaciones en el centro de la placa y justo en el punto donde va a ingresar el tarugo a ver si dio resultado bien perfecto probamos con una regla aquí en este caso con una escuadra y está cara con cara bien alineado la segunda opción es marcar simplemente en centro de la placa o sea la mitad de 18 milímetros puede ser cualquier otra marca unos 8 milímetros o lo que fuere y ubicamos el tope y y y el tope y y y y y